. Sabíamos que iba a ser difícil en este primer año, me entré en la categoría, pero bueno... El equipo se adaptó bastante bien, empezamos muy bien la liga, pero tuvimos ahí un intervalo, una racha de muchos partidos sin ganar que nos metió en la zona difícil, en la zona de debajo. Creo que la clave fue evadirnos de todo, pensar que tenemos que sacar los dos siguientes partidos, en este caso, llegar el de Cádiz, e intentar llegar con acciones a la última. Fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Lo que supone es mantenerte el primer año en primera división para un club como nosotros, de los años tan complicados que veníamos atrás. Creo que para consolidarse en la élite era vital esa primera permanencia y por suerte creo que este año el equipo se ha consolidado. Trabajaremos para seguir consolidándolo en primera división que creo que a nivel de club, de estamentos y de ciudad creo que es lo que se merece. Creo que vamos a ser un equipo sólido, creo que hemos empezado bien. Ya mantenemos jugadores no solo del año pasado, sino de la etapa del ascenso. Seguimos jugando varios compañeros y creo que tenemos un gran bloque. Han venido hasta ahora algunos compañeros que nos van a dar un salto de calidad, totalmente convencidos. Este año van a disfrutar del equipo en primera división. Me voy a quitar ese peso de encima porque es algo que me comía mucho la cabeza. No poder ver este estadio lleno después de un ascenso tan bonito y sobre todo después de un año tan complicado de pandemia como hemos tenido, que muchísima gente lo ha pasado más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!